Hola, buenas. Hoy en el mesón del jamón vamos a preparar una tapita de huevos rotos con gulas y trufa. Y bueno, pues ponían las raciones a 100 pesetas y entonces se destacaba por las raciones de jamón y por el tomate, con un aliño especial del abuelo. Para elaborar esto vamos a usar unas patatas, unos huevos que habremos trufado durante 24 horas, gulas, trufa que rallaremos, sal, pimentón, guindilla y perejil y también aceite. En primer lugar pelaremos las patatas, si puede ser unas patatas de aquí de la zona que son muy buenas. Una vez pedadas y lavadas procedemos a cortarlas. Después de lavadas las escurrimos un poquito. Bueno, pues ahora vamos a echar las patatas a la freidora. Aquí, vamos, lo fundamental es eso, una cañita que te puedas tomar una tapita de jamón, de tortilla, de chorizo o de lo que sea. Y eso que nadie se quede con hambre. Ahora, mientras esto se va friendo, que tardará unos 4 minutitos o por ahí, vamos a preparar las gulas. Centremos el fuego. Usaremos un aceite de aquí de la provincia, que también es muy bueno, un virgen extra. Echamos dos guindillitas para que tenga un poquito de chispa. Preparamos el pimentón. Mi abuela decía que para que una cosa está buena, cuando está hecha a base de bueno. Y ahora echamos las gulas. Saltearemos un poquito. Dejamos aquí sobre la plancha, que tiene calor, un buen chorro de aceite de oliva. Sacaremos unos huevos, que habrán estado 24 horas en este tupper, con las trufas. Y al ser porosos, habrán cogido el aroma. En este caso, hemos trufado los huevos con trufa de verano. Aquí la tenemos, la trufa au stevium, es de peralejo de las truchas. Y es bastante más asequible que la melanoscorum o trufa de invierno, trufa negra. Y vamos a echar el huevo. Un poquito de sal. Mientras, echamos las patatitas en el plato. Echamos las gulas por encima. Y ahora, los huevos. Echaremos uno. Los huevos son de granja. Muy frescos. A mí me los traen todos los lunes. Me traen los huevos. Como se consume mucho, pues siempre son frescos. Ya sabes en el que entra lo que va a pedir y más o menos sabes la hora que van a venir, más o menos sabes quiénes van a venir. Ahora vamos a proceder a rallar un poquito de trufa por encima. Siempre que puedo, pues se suele tener algo de temporada. Sí, puede ser trufa, setas. Y ya está. Aquí tenemos los huevos rotos con gulas y trufa del mesón El Jamón. Estáis todos invitados a probarlos. Están trufados. Muy bien. Está estupendo. Es un plato tradicional del bar. Muy bueno, la verdad. Siempre es agradable venir aquí a desayunar, tomarse una tapita. Muy bien. Y la trufa, la trufa que le da también un sabor muy peculiar, que seguramente en este bar lo utilizan más veces en el mesón El Jamón.